Ya, ok, chicos y chicas, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva clase de educación cultural y artística. Le vamos a dar la bienvenida al Anthony Hidalgo también, que ya ha venido, ya ha regresado. Bienvenido Anthony. Ya, ok, chicos. Tengan la bondad. Va a copiar en el diario escolar para mañana. Mañana tenemos otra clase, ¿no es cierto? Mañana tenemos otra clase con usted y va a copiar en el diario escolar. Para mañana traer la obra literaria. Traer la obra literaria. Para mañana traer la obra literaria. En lo posible, venga revisando un poquito la segunda parte. Le comento, hoy estábamos leyendo con los compañeros del décimo A y algunos, terrible la lectura. Chicos, vamos a probar la lectura. Vamos a tener que salir este año aprendiendo a leer porque tenemos que aprender a leer bien. Sí, con puntos, con comas, con tildes. Sí, así es que chicos, tengan la bondad. Vamos a iniciar con obra literaria. Sí, así es que hoy, téngame listo ya. Espero que todos hayan copiado y mañana no me digan, es que yo no copié. Es que yo no me di cuenta. Ya, es que yo no sabía. Ya, ok. Entonces chicos, queda claro para mañana la obra literaria. Hoy vamos a continuar con la lámina número 7. Yo voy a cambiar de camarita. Ya sabe usted que debe tener, debe tener listo, lista su, su, una reglita y dos marcadores. Ok, chicos y chicas, una vez que está puesto nombre, vamos a pintar primero el fondo de color verde, el verde claro. Ya sabe usted cómo debe poner la témpera bastantita. Solo en el fondo vamos a poner témpera verde con agüita. Ok. Rapidísimo. Verde claro. Le vamos a hacer todo, sí. Una vez que tenemos ya puesto el fondo verde claro, vamos a seguir con el verde oscuro. Vamos a, ah, perdón. Primero vamos al color naranja para que se seque un poquito, sí. El color naranja vamos a poner por acá. Por aquí el color naranja. Miren, con el pincel grande mismo porque es bastante, ¿ya? Luego le vamos a combinar aquí a esta parte con café. Le vamos a dar otro tono. Igual, como ya se secó un poquito el fondo, vamos a hacerle con el verde oscuro. Vamos a repisarle todo. Vamos a repisarle las hojitas con verde oscuro. Todas las hojitas o todo el fondo. Miren, toda esta parte. Sí se ven, ¿no, chicos? Confírmenme, por favor. Uy, puse mucha agua. Sí, Carmita. Gracias. Dice mucha agua, perdón. Ella sabe que cuando pone mucha agua debe secar con la toallita, ¿no? Vuelvo. Repisamos muy cuidadosamente. Muy cuidadosamente. Muy cuidadosamente. Todo lo que son hojitas por aquí, miren. Rapidísimo. Muy cuidadosamente. Muy cuidadosamente. Muy cuidadosamente. ün Gracias. 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 Verde oscuro, es decir, mire, estas, estas de por aquí, mire, esta parte más pequeña, hay una parte interna y una parte externa, ¿no? ¿Cierto? Miren, le vamos a pintar de verde oscuro toda esta parte. Y sí, luego le vamos a repisar la parte interna. Miren. Todavía me queda repisar. Hasta ahí, dejémosle ahí. Y si nos falta, dejémosle como muestra y luego le vamos a volver a pintar. Voy a pintar cada florcita que tengo aquí, le voy a poner de un color. Yo, por ejemplo, esta le he puesto de color amarillo. Busco todos los modelos y pinto del mismo color. Acá tengo una de color rojo, le he puesto todas del mismo color. Sí. Luego vamos a continuar. Miren, acá en la, en la blusita de Frida Caló, vamos a ponerle, vamos a combinarle con un color café también. Un color café. Yo le voy a combinar con el color café número 10. Vamos a ver cómo nos va quedando. Ya sabe que no debe poner mucha agua. Poner partes nomás. No debe poner mucha agua aquí. Chicos, comentarles que cuando usted sube las láminas y no están repisadas, sí le estoy bajando el puntito, ¿no? Así es que no dirá por qué será que me bajó si yo sí repisé. Hay algunos que repisan solo la parte, esta parte, el perfil por aquí y nada más. Recuerde que hay que repisar todo. Gracias por ver el video también. Gracias. 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 Perdón, chicos, ¿ya? Seguimos por ahí. Una vez que ya tiene, combinó con el color café, mire. Una vez ya combinó con el color café, también tenemos por aquí unas hojitas. También le podemos poner un poquito de verde. Mire. Vamos hasta ahí. Podemos ponerle también por aquí. Tiene unas hojitas, incluso le podemos poner verde. Yo le voy a poner verde claro. Por aquí. Y también le podemos combinar por aquí de verde. Recuerde que esta es creatividad suya, sí. Esto es creatividad también. Usted ve qué colores nomás le puede poner ahí. Mire. Siga, siga pintando usted. Gracias. 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 Chicos, usted va a continuar pintando. Mire, igual va a pintar color piel. Por acá también va a ponerle las florcitas. Igual recuerde que ella también siempre utiliza muchas florcitas en su cabeza como un pañuelito de flores. Entonces, ustedes le ponen los colores que ustedes. Sí. Sí. Chicos, tengo que finalizar la clase hasta ahí. Yo creo que con esta indicación podemos seguir. Mañana no se olvide que debe traer la obra literaria para continuar con la obra literaria. Sí, guaguas. Solo le voy a tomar la asistencia rápida.